Hola a todos, espero que estén super super bienvenidos otra vez a mi canal donde siempre hablo de libros, mi nombre es María, solo soy como quieran llamarme y al día de hoy les voy a hablar del top 5 de libros que me han dejado pensando la mayoría de estos libros son de no ficción y quise hacerles esta recomendación porque más adelante en mi blog voy a hacer un pop sobre por qué a mí no me gusta John Green y por qué no me gustan los libros clichés o siempre me quejo del cliché para así decirlo, lo voy a subir alrededor de esta semana o la siguiente así que es como un vídeo completo de cuáles son los 5 libros que más me emocionaron para así decirlo los libros de no ficción hacen que uno se quede pensando y se quede como cuestionando su vida o parte de su vida, la verdad que bueno se los voy a contar la mayoría de estos títulos se los consiguen dentro del país, ya sean sus traducciones, ya sean otras ediciones así que también son recomendaciones porque son libros que me encantaron y que si les gusta este género pueden disfrutarlo comenzando el vídeo les voy a mostrar La lluvia en tu habitación de Paola Predicatori que es un libro de Salandra que salió más o menos hace un año y medio acá en Argentina el autor es italiana, así que la narrativa es más o menos esa onda europea que es bastante fuerte la historia habla sobre una chica que su madre muere de cáncer y digamos que cuando vuelve al colegio, o sea eso pasa en vacaciones más o menos ella se rehúsa a socializar con los demás y se sienta con un chico que no habla, que le dicen cero es una lectura bastante buena que te deja mucho pensando sobre las decisiones que uno tiene que elegir sobre más o menos lo que uno tiene que hacer en su vida y la verdad que es una obra bastante linda, bastante fuerte porque uno piensa que es como la historia común de amor donde una chica se enamora de un chico y tan tan, no, tiene otro enfoque más o menos sobre lo que uno tiene que dejar ese dolor y seguir adelante es algo fuerte y también es lindo el libro, aparte la portada es bastante linda el segundo libro que les quiero mostrar es Cartas de Amor a los Muertos de Abba de la Ira y está firmado por ella, porque la conocí el año pasado habla de una chica que después de la muerte de su hermana al principio del libro no te cuentan por qué o sea lo vas descubriendo a medida que lo vas leyendo ella empieza lo que es la secundaria más o menos es como Estados Unidos que es la high school más o menos que es a los 15 y ella se torna en un mundo nuevo entonces ella a partir de todo lo que ve empieza a madurar y empieza como a también a tener miedo de esa maduración que va teniendo quiere ser igual a su hermana cómo tiene que ser ella para encajar y la verdad que es un libro fuerte que muestra mucho el amor de varios puntos de vista que sea la familia, por amigos y toca varios temas que pueden ser complicados para algunas personas pero es un libro maravilloso que lo recomiendo muchísimo y saben que yo al principio lo empecé a leer y lo dejé porque no me copaba mucho la lectura y después lo agarré y me lo leí en dos días así que bueno, aparte la doctora es un amor es súper tierna y nos contó un montón sobre el libro y no sabía mucho por qué la protagonista le escribe a algunos fallecidos que son conocidos por la cultura pop y la verdad que es un libro del que hay que hablar y por eso está en el top por eso lo elegí porque aparte la protagonista es hermosa y bueno, es uno de mis libros preferidos hablando de libros preferidos también les traigo All the Bright Place de Jennifer Naiman que hice la reseña del año pasado es un libro que leí hace un año y que lo adoré es un libro que a pesar de que lo haya leído en inglés lo adoré y lo entendí completamente quizá no tanto o que cada persona tenía su punto de vista del libro hay gente que no le gustó hay gente que lo ve como algo raro pero a mí me encantó o sea, aparte lo bueno que tiene me da gracias por estar lleno de postings encima todos son amarillos y hay uno azul no sé qué onda no sé piensa ser un bricolar para los que no saben de qué hablan All the Bright Place habla de dos chicos una chica y un chico uno de ellos es Finch que es un chico que no se quiere que está pensando mucho en suicidarse y que tiene varios conflictos en la familia y la verdad que es un chico bastante raro es uno de mis personajes preferidos hablamos de mis tops de personajes y después tenemos a Violet que es un personaje del que su hermana mayor falleció y la extraña mucho ya no sabe cómo encajar está solitaria y resulta que estos dos personajes se encuentran y se conocen aparte de una inesperada situación pero la verdad que es una historia maravillosa que te habla mucho de que uno tiene que aceptar la vida tal cual es uno tiene que afrontar esos problemas ser quien es y tiene un final muy triste que ya terminé ya terminé llorando literalmente pero es un libro fantástico que bueno a mí me encantó solamente algunos ya conozcan el título que ya les voy a mostrar porque creo que es una autora argentina y que algunos lo han leído por el colegio y es Rafaela de Mariana Forianza yo lo leí el año pasado en esta edición que es más adolescente que habla de una chica que no se quiere a sí misma que se ve gorda que tiene problemas de ansiedad ansiedad me refiero a que se siente mal y come y resulta que a uno de estos días ella se le pierde un arito y un chico se lo devuelve y ahí ella empieza a charlar con este chico la verdad que es una historia bastante shockeante porque quizá hay personas que tienen problemas con el peso para así decirlo y no saben afrontarlo y leer este libro la verdad que ayuda ayuda muchísimo no es lo mismo que vos tengas ese pensamiento al leer un libro que plasme lo que estés pensando no es lo mismo porque te podés dar cuenta que quizás estés equivocado y este libro más o menos habla de quererte a sí mismo de afrontar sus conflictos tiene una historia linda que es más basada para chicas de 15 años para abajo porque ponerle ya sea por la forma de hablar ya sea por la forma de expresión que tiene la protagonista es una historia linda que no es larga tiene menos de 200 páginas pero en sí creo que es una historia bastante bonita que se las recomiendo y también tienen otra versión que es de CM la editorial y que bueno es una historia bastante linda y aparte la edición de esta la edición esta es bastante buena el libro que les voy a mostrar quizá no sea un libro juvenil pero es una autografía que quizá está destinada a un público más adulto porque toca bastantes temas que quizá para alguien de 15 años 16 le afecta mucho y la verdad que es una historia súper linda súper inspirador y bastante cargada que es para acabar con Eddy yo no sé pronunciar el apellido no lo quiero decir de Edouard Louis o Louis o como se pronuncia en Francia yo lo conocí al autor hace unos días y está firmado la verdad que es un libro muy bueno que quizá uno les voy a contar mi situación con este libro yo lo leí y quedé como bastante marcada porque uno cuando lee la historia no se cree que esto es real no se lo cree como que no se lo cree para nada es como cómo esto puede ocurrir en la vida real pero sí ocurre y yo cuando conocí al autor a pesar de que haya pasado por todo esto estaba con una sonrisa entienden que alguien haya escrito su biografía y que demuestre que quizá no haya pasado lo mejor en su vida es bastante o sea como que la persona está sonriendo y es como esta persona está bien lo puedo afrontar entonces por eso yo digo que es un libro inspirador porque muchas cosas que tienen las autobiografías es que las personas aceptan eso como parte de su pasado y tratan estando en esa situación tratan de de ser como son y y tratar de alejarse de todo aquello que lo hacen mal no es un libro que lo recomienda para personas de 15 o 16 no sé si tanto de 17 yo tengo 18 pero igual depende de la mente que tiene cada uno es un libro increíble es uno de los más emotivos que leí aparte conocer al autor fue genial se abrió de una manera espectacular con los chicos que lo conocimos así que bueno este libro si pueden leerlo léanselo porque es increíble esos han sido mis 5 libros más emotivos que tengo espero que les haya gustado muchísimo el video recuerden que con línea tengo 20% de descuento con este código y a partir de compras de 300 pesos y a partir de los 200 el envío es gratis a todo el país recuerden que también tengo una fanpage un twitter un instagram y un blog de literatura donde subo todas las reseñas de los libros de los que hablo en este canal y también algunas novedades y secciones que les puede interesar espero que les haya gustado muchísimo el video y si quieren que haga un video en especial pueden dejarme en los comentarios no olviden de suscribirse y darle like y compartir espero que les haya gustado muchísimo el video un beso grande hasta luego un beso grande 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 un beso grande